¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso para estos grandes artistas! ¡Gracias! ¡Suvo la exportación de la Academia! Vamos a pedir a unos muchachitos Del primero PM Quieren participar en un bonito jugador Tiro de Dardos Tiro de Dardos Un jugador organizado por el grupo de Primero PM ¿Dónde están esos jóvenes? Ocupamos tres laurels Hay gente de la mayoría de los que nos dan Sí vinieron Y son puntuales Y aquí están Vénganse para acá Vénganse, vénganse Que no se vea Que está solita Otro botón que yo hizo Bien, vamos a ver Qué puntería traen los jóvenes